Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pellín. Si es la primera vez que ves un vídeo mío, te invito a que te suscribas, de esta forma ayudas a crecer mi pequeño canal. Bueno, normalmente en este canal hablamos de fútbol, sin embargo es un canal de deporte. Así que, el día de hoy, como comienzan los play-offs de la NBA, no me podía quedar al margen y te traigo cómo van a ser. Bueno, vamos a poner en contexto. El día de ayer fueron los play-in. ¿Qué quiere decir que hayan pasado los play-in? Es la última instancia para poder entrar a los play-offs, por lo cual se definieron los dos últimos equipos a entrar en esta instancia. Por el oeste entraron los Pelicans y por el este entraron los Atlanta Hawks. Con ya todos los equipos clasificados para esta instancia, los cuadros quedarían de la siguiente forma. Por el oeste tendríamos algo así. Y por el este tendríamos algo así. Para los expertos y las casas de apuestas, el gran candidato es el 1 del oeste, el Fenix Suns. El Suns tuvo una gran temporada, y pues bien, el año pasado fueron finalistas y perdieron. ¿Será este año el suyo? Eso está por verse. Sin embargo, también hay otros candidatos. Como peculiaridad para esta temporada, no hay un gran candidato. Ya que, por ejemplo, en las casas de apuestas, los Suns están pagando 3. El siguiente que los sigue está pagando 6. Y el subsiguiente 9. Son altas cantidades de dinero. Normalmente cuando hay un gran candidato está pagando 1, algo o por 2. Pagar 3 quiere decir que no es un candidato 100% firme. En fin, del día de hoy tenemos 4 partidos. 4 verdaderos partidazos. Tenemos a los Dallas Madericks vs los Utah Jazz. Como peculiaridad, los Dallas no tendrán a su mejor estrella. Esto es muy lamentable para los que nos gusta el básquetbol. Sin embargo, tenemos a Dorovan Mitchell y un elenco de altas estrellas que nos dará un muy buen partido. En el siguiente turno tenemos a los Grizzlies vs los Minnesota Timberwolves. Ojo con este match que es la vuelta de Ja Morant. Una de las mejores figuras de la NBA no tuvo un buen término de temporada ya que sufrió una lección. Esta es su vuelta oficial. Ya para el tercer turno tenemos a los Philadelphia 76ers con los Toronto Raptors. Este partido va a ser clave ya que se va a poner a prueba la dupla Joel Embiid-Harden. Esta dupla, si bien comenzó bien, la verdad es que se fue diluyendo. Será todo una prueba de fuego para este conjunto. Y finalmente tenemos para cerrar con broche de oro el primer día de los play-offs. Los Golden State Warriors contra los Denver Nuggets. Lamentablemente no va a estar presente Curry ya que se encuentra lesionado. Sin embargo, por los Nuggets ver obviamente al gran Jokic es todo un privilegio. Así que sin duda será un partidazo. Bueno, coméntame en este caso qué esperas de los play-offs. Cuál es tu candidato para ganar el campeonato. ¿Habrá clasificado a tu candidato? Recordemos el fracaso de Los Ángeles Lakers al no clasificar siquiera a los play-ins. Bueno, yo personalmente no es candidato. Pero espero grandes cosas de los Chicago Bulls. No porque sea un viudo de la era Jorda. Sino porque la verdad es que el juego que presentaron esta temporada me ha gustado demasiado. Ese power trio que tienen es sin duda uno de los mejores que he visto en la última época. Y la temporada de Mark de Rossán ha sido simplemente brutal. En fin, sin más que decir, muchas gracias por ver mi video. Y atento a todos los partidazos que vamos a tener en la realidad. Que estés muy bien. Chaitos.